Don Juan, que nos dirigirá ahora a continuación la reflexión sobre el Magnificat, cuyo esquema ya está repartido, lo tienen ustedes. Es sacerdote desde el año 1973 y pertenece a la prelatura del Opus Dei. Es doctor en filosofía, Facultad de Filosofía, Universidad de Navarra. Doctor en teología, Facultad de Teología, Universidad de Navarra. Profesor adjunto de Historia de la Teología en la Facultad de la Universidad de Navarra. Profesor asociado de Historia de la Teología en la Facultad de Navarra. Profesor ordinario de Historia de la Teología en el Estudium General de la Prelatura del Opus Dei en los años 89-2006. Profesor ha dirigido 18 tesis doctorales, es miembro de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia y miembro igualmente del Instituto de Estudios Hispánicos de la Modernidad. Su investigación está centrada especialmente en los estudios del siglo de oro español. Es especialista en la Escuela de Salamanca del siglo XVI y ha realizado estudios extensos sobre los principales personajes, teólogos, canonistas, humanistas del siglo de oro español. Las publicaciones, que son muchas, pues no voy a leerlas, porque aunque las lea no se nos van a quedar. Ya digo que son muchas y abundantes. Nosotros, hace unos años, cuando se habló de San Juan de Ávila, pues San Juan también estuvo aquí con nosotros y nos hizo una espléndida conferencia. Indudablemente hoy, al hablar del Magnificat, pues no debemos de quedar no solo en conferencias, sino en meditación. Siempre que se habla del Magnificat, pues indudablemente es para nosotros un acto de oración, un acto de meditación, un acto de reflexión sobre esa actitud humilde de María que reconoce las grandes obras de Dios. Pues yo le doy la palabra a don Juan para que nos haga esta reflexión sobre el Magnificat de María. Muy bien, pues yo en primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Espiritualidad de la Diócesis la invitación que me hace, de cuando en cuando lo hace. Y en este caso, pues me ha tocado además la última sesión, que providencialmente coincide efectivamente con el momento, el misterio de la vida de María, donde se dio esa oración tan profunda del Magnificat ante Isabel, ante la alabanza que le hizo Isabel. Bien, una advertencia antes de entrar ya en materia plenamente, y es que, como se ha visto en mi currículum, no me he dedicado especialmente a la mariología, por lo tanto, no soy especialista en mariología. Me sentiría más cómodo, más a gusto, tratando temas históricos, como el que traté de San Juan de Avila en su momento. No obstante, bueno, pues, en fin, voy a hacer lo que pueda. He estudiado el tema un poco a fondo, bien, me he basado en una serie de documentos y de libros, y espero poder comunicaros algo que os sea útil. Como muy bien ha dicho don Rafael, pues, sería muy interesante que fuera como una especie de oración. Realmente, cuando tratamos de la Virgen, pues, nos sentimos hijos suyos, y por lo tanto, es muy fácil rezar con la Virgen. Bien, aunque aquí tengamos que hacer una reflexión un poquito más teórica, en parte, pero ya con esto entro un poco en tema. Es decir, el índice que os he repartido por ahí, yo he dividido un poco el trabajo, es decir, no es el Magnificat solo, he puesto el Magnificat en un contexto un poco más amplio, casi en el centro de la exposición que voy a hacer, está el Magnificat, que es un poco la síntesis de la espiritualidad de María. Pero, en fin, hay una serie de elementos que conviene poner antes y después para tener una comprensión un poco más circunstanciada y profunda de lo que quiere decir el Magnificat. Entonces, yo diría que, según el esquema que os he repartido, hay una parte que podemos titular más teórica, y que es hablar de la relación entre espiritualidad cristiana y espiritualidad mariana. Después, hablar de la espiritualidad de María, no de la espiritualidad mariana, sino de la espiritualidad de María. En tercer lugar, ya el canto del Magnificat, como síntesis de la espiritualidad mariana, hacer un poco una alusión a los fundamentos de la espiritualidad mariana, concretamente al testamento del Gólgota, que es fundamental, y luego ya unos cuantos elementos más prácticos, que podríamos titular actitudes marianas fundamentales, por un lado, luego algunos cauces de la espiritualidad mariana, el culto mariano en algunos puntos, y, finalmente, y esto me parece interesante en el sentido de original, en el sentido de que yo, generalmente, cuando he tratado estos temas, no he tratado de estos últimos elementos que he puesto aquí en el esquema. Es decir, pongo nuevos desarrollos de la espiritualidad mariana, cómo son el ecumenismo, o sea, la espiritualidad mariana y el ecumenismo, cómo la Virgen nos puede introducir y fomentar ese aspecto tan importante que es la unidad de los cristianos. Y también el tema de la relación entre la espiritualidad mariana y la espiritualidad femenina, que también es un tema súper interesante, que lo tratan los últimos papas, sobre todo Juan Pablo II. Y, al final, hay un tema que no sé si llegaré, mejor que no lleguemos, porque es una interrogante de qué espiritualidad tratamos. Es decir, verdadera y falsa espiritualidad mariana. Puede haber ahí defectos, puede haber, digamos, enfoques que no sean propiamente una espiritualidad mariana adecuada o aceptable. Bien, entonces, el primer punto, espiritualidad cristiana, espiritualidad mariana. Bien, pensaba yo que hay que partir de la espiritualidad cristiana. ¿En qué consiste? Bueno, no voy a hacer un desarrollo amplio aquí, sino simplemente como un punto de arranque, en el sentido de que la espiritualidad mariana no se puede separar de la espiritualidad cristiana. Es decir, en el fondo, si la espiritualidad cristiana es el seguimiento de Cristo, es decir, un proceso de transformación interior operado por el Espíritu Santo en nuestra alma, haciéndonos hijos en el Hijo, bueno, esta es la espiritualidad cristiana. Es decir, a lo que vamos es a unirnos a Cristo, a identificarnos a Cristo, a vivir como hijos de Dios en Cristo. Entonces, esto es lo fundamental. Esto es, digamos, el núcleo y a lo que vamos todos. Entonces, ¿de qué manera incide la espiritualidad mariana en este marco que es general y propio del cristiano, que es el seguimiento de Cristo? Entonces, claro, no se puede situar en el mismo plano. En la espiritualidad cristiana el seguimiento de Cristo es propio y es único, y la espiritualidad mariana habría que situarla como un modo de seguimiento de Cristo. Es decir, una espiritualidad cristiana que se caracteriza por seguir a Cristo según el ejemplo y la ayuda de María, siempre bajo el impulso del Espíritu Santo, que es quien nos santifica. Pero seguimos a Cristo, digamos, inspirándonos, de algún modo, siguiendo el ejemplo y la intervención o la intercesión de María. Y esto, es decir, la espiritualidad mariana, como seguimiento de Cristo, tiene mucho que ver con algo que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo dice de una manera muy directa en un texto. ¿Se oye bien? Aquí retumba un poco, retumba un poco, ¿verdad? Yo no sé si es porque... ¿No retumba? Yo no sé qué alejarlo o qué hay que hacer. Si lo alejo, ¿se oye mejor o se oye igual? ¿Se oye igual, no? Pues no está en mi mano arreglarlo, no sé qué hacer, ¿no? Está apagado, sí, está apagado, crea. Bueno, procuraré en no levantar la voz porque si la levanto quizá retumba más. Bien, entonces digo que la espiritualidad mariana aparece, o es un elemento, ahora veremos, esencial dentro de la espiritualidad cristiana, pero es algo que Dios ha querido. Dice San Juan Pablo II. Segundo, el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Él opera maravillas en los lugares de piedad mariana. Es él quien, estimulando el conocimiento y el amor a María, conduce a los fieles a entrar en la escuela de la Virgen del Magnífica para aprender a leer los signos de Dios en la historia. O sea, que el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. O sea, que el papel de la Virgen, nuestra madre, en la Iglesia y en el esfuerzo cristiano por identificarnos con Cristo ha sido obra del Espíritu Santo. Es algo, no es una decisión humana, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a considerar a la Virgen, vamos a tratarla, vamos a... No, no, es algo que Dios lo ha querido. Dios ha querido que recorramos ese camino de seguimiento de Cristo de la mano de la Virgen, podríamos decir. Y claro, es otra cosa que hay que plantearse en este momento, es si la espiritualidad mariana es algo esencial o accesorio dentro de la espiritualidad cristiana. Eso... Ah, se puede cambiar, vale. Porque quizá este está... A ver si este se oye... A ver, quita este de aquí. Este me parece que no retumba, ¿no? Este no retumba, perfecto. Ahora estamos en orden. Bien, entonces decía que la pregunta en este momento, cuando estamos partiendo de la espiritualidad cristiana para hablar de la espiritualidad mariana, es si es esencial, digo, o accesoria a la espiritualidad cristiana. Hay que responder que la relación filial del bautizado con la Virgen no es algo optativo en la vida espiritual, como si fuera una devoción entre otras, sino una dimensión intrínseca y constitutiva de ese seguimiento de Cristo. La tradición de la Iglesia y la vida de los santos lo atestiguan claramente, y Pablo VI, en uno de sus discursos, hay otros sitios en la Marialis Cultus, etc., afirma lo siguiente. Si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Esto es, debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial, que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que conduce a Él. Por lo tanto, es algo que, como forma parte, digamos así, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a la hora del seguimiento de Cristo, es algo que hay que aceptar. O sea, no sería aceptable, valga la redundancia, y bueno, pues yo me siento cristiano, voy a esforzarme en el desarrollo de la vida espiritual en el seguimiento de Cristo, pero sin tener para nada en cuenta a la Virgen María. Veremos en los fundamentos, ahora a continuación, en qué se basa un poco esta afirmación. Bien, esto es una cuestión. Relación espiritualidad cristiana, espiritualidad mariana, que no se pueden separar. Están engarzadas, aunque pertenecen a un diverso plano, y una de ellas, la espiritualidad mariana, es un elemento, un modo de seguir a Cristo. Bien, segundo punto. María como primera discípula del Señor. La espiritualidad de María. La pregunta ahora es, ¿en qué consiste propiamente la espiritualidad mariana? Yo pensaba que, para entender bien qué sea la espiritualidad mariana, hemos de partir de la contemplación de la figura evangélica de María, para conocer cuál es la espiritualidad de María. O sea, no podemos hablar de la espiritualidad mariana, de los cristianos, hijos de Dios, hijos de María, en el seguimiento de Cristo, sin entender y sin contemplar cómo es la espiritualidad de María. Lo cual, evidentemente, para desarrollarlo un poco en detalle, nos llevaría lejos y solamente voy a hacer una síntesis. Es decir, cómo fue María, cómo vivió María, qué hizo a lo largo de su vida en el seguimiento de Cristo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esta contemplación de la vida de María evangélica, en el Evangelio, nos hará ver dos aspectos esenciales. Por un lado, en ella se cumple la síntesis perfecta de toda vida espiritual como don recibido, como vocación. Es lo que llaman los satadistas la santidad ontológica. Por un lado. Y por otro lado, ella es el modelo perfecto de correspondencia a la gracia, con su ejemplar respuesta a la vocación recibida. Esta sería la santidad moral o ética, santidad ontológica, es decir, lo que Dios hace en María, que nos sirve de referencia fundamental, y luego cómo ella responde a esa vocación y a ese don que Dios hace. La primera, voy a verlo un poco sintéticamente porque no podemos extendernos mucho. Decía, la primera cosa es María como síntesis perfecta de la vida espiritual. Y Juan Pablo II, cuando explica esto en la Redentoris Mater, parte de la frase de la Anunciación, gracia plena, María gracia plena, llena de gracia. O sea, Dios la ha santificado y la ha llenado de su gracia. Y en este sentido, es una síntesis perfecta de la vida espiritual, porque Dios ha realizado en ella una obra maravillosa. En María se realiza plenamente esta doble realidad que constituye la vida espiritual, que es vida en Cristo y vida según el Espíritu. Vida en Cristo porque María, cronológicamente, ha sido la primera persona que ha participado en el misterio de Cristo, la primera discípula de Cristo. En realidad, antes de que el Señor eligiera a los apóstoles o tuviera otros discípulos, la primera discípula es María. Por tanto, cronológicamente, es la primera persona que sigue a Cristo. Pero también, cualitativamente, es la primera discípula del Señor porque ella es la que ha participado de modo más pleno y más perfecto en el misterio pascual de Cristo. No solo es la primera en el tiempo, sino la primera, digamos, en cuanto al contenido. Ella es la que participa mejor y más profundamente en el misterio pascual de Cristo. Esto digo vida en Cristo. Vida según el Espíritu. María, la llena de gracia, es la síntesis de lo que debe ser una vida neumática. La vida según el Espíritu. Se podría decir que María es la primera espiritual del Nuevo Testamento porque, lo enseña Juan Pablo II también, concibió al verbo encarnado por obra del Espíritu Santo y luego se dejó conducir en toda su existencia por la acción interior del Espíritu Santo. Ella es la mujer dócil a la voz del Espíritu, mujer del silencio y de la escucha. Dice en la tercio milenio adveniente Juan Pablo II. Es decir, que el Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la vida de María en el Cenáculo, el día de Pentecostés. La vemos implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto antes con su sombra en la Anunciación. La persona que une estos dos momentos en María, es decir, María en Nazaret y María en el Cenáculo, es precisamente lo que realiza el Espíritu Santo en su persona. En ambos casos, su presencia discreta, tanto en Nazaret como en el Cenáculo, su presencia discreta pero esencial, indica el camino del nacimiento del Espíritu. Juan Pablo II, Redentor Ismater, número 24. Bien, por un lado digo, María síntesis perfecta de la vida espiritual, gracia plena. En segundo lugar, María modelo de correspondencia a la gracia, dichosa tú que has creído. Hoy le dijo Isabel eso a María. La Virgen María es modelo de vida espiritual en su dimensión ética o moral, es decir, desde la perspectiva del diálogo existencial entre la gracia divina y la libertad humana, lo que se suele denominar en lenguaje no técnico correspondencia a la gracia. María es la que mejor correspondió a la gracia recibida de Cristo, que en este caso fue infinita, inmensa, gracia plena, pero es la que mejor corresponde al don de la gracia. El Evangelio pone de relieve esta perfecta respuesta de María a la plenitud de gracia desde el primer instante de su vocación. Responde con una entrega total al servicio de Dios. Es el fiat de María. Hágase en mí según tu palabra. Juan Pablo II también, en las Redentores Mater, afirma, la que en la Anunciación se definió como esclava del Señor, fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera discípula de Cristo, el cual subrayaba intensamente el carácter de servicio de su propia misión. O sea que María fue la sierva del Señor, sirvió, se entregó plenamente en su vida a los dones de la gracia que había recibido. Y la respuesta de María a la plenitud de gracia es el modelo de colaboración con Dios, el modelo de la colaboración que Dios pide a la libertad humana, a cada uno de nosotros. Esta respuesta no se agota en el momento de la Anunciación, sino que inicia un camino de fidelidad creciente hasta la muerte. Comporta un crecimiento continuo en la fe. Es lo que el Vaticano II llama la peregrinación de la fe. O sea, María se entrega, responde plenamente al don del Espíritu, pero eso no es un momento puntual, sino que es toda su vida. Toda su vida es un servicio, una ofrenda, una entrega, y durante toda su vida hace una peregrinación de la fe que se va desarrollando y va creciendo y profundizando en el ejercicio de esa fe y en esa entrega. Bien, más cosas. Es decir, en definitiva, resumiendo un poco este segundo punto, la experiencia del largo camino de la fe recorrido por María, siguiendo las huellas de su hijo, contiene una profunda lección de espiritualidad, porque es su respuesta a la fe lo que se contiene aquí. Es decir, que, decimos, para ver bien cuál debe ser la espiritualidad mariana que nosotros podemos y debemos vivir, hay que ver la espiritualidad de María, cómo ella vivió esa entrega a Dios, cómo correspondió a su vocación y a los dones recibidos, y, además, durante toda su vida, como digo. Bien, llegamos al tercer punto, que es un poco, digamos, el centro, puesto que el enunciado de la conferencia es reflexiones a partir del Magnificat. El tercer punto que he puesto aquí, como digo, es un poco más nuclear, es el Magnificat como síntesis de la espiritualidad de María. Todavía estamos viendo cómo es María, cómo responde María a la gracia, al don del Espíritu Santo. Bien, entonces, en primer lugar, el cántico de María se sitúa en un momento especial, hay que contextualizarlo un poco. ¿Cuándo aparece el canto, no la oración, el canto del Magnificat? ¿Cuándo aparece, cómo aparece, por qué aparece? Bueno, pues aparece, lo sabemos todos, poco después de la Anunciación, cuando María va a ver a Isabel, en la fiesta que celebramos hoy, y su prima Isabel la ensalza por su fe. Bendita tú que has creído, etc. Entonces, claro, también ella, Isabel, ha sido objeto de obras grandes por parte de Dios, la que era estéril, ha concebido en su ancianidad. Claro, toda esta situación concreta, rezuma una presencia salvadora de Dios para con la humanidad, para con nosotros. Por lo tanto, en ese contexto, en ese ambiente de salvación, en ese ambiente salvífico, de entrega de Dios hacia nosotros, es donde hay que situar el cántico del Magnificat. En realidad, toda la espiritualidad de María está expresada en este canto, de un modo misterioso, pero real. Este canto tiene un halo de misterio, algo especial, que hace presente a Dios como salvador de la humanidad, de ella, pero de toda la humanidad. Por lo tanto, todas las reflexiones que podamos hacer sobre la escritura de María, hay que centrarlas un poco en estos textos. Bienaventurada tú que has creído, le dice Isabel. María responde, inspirada por Dios, con una maravillosa profesión de fe, en la que celebra la obra admirable de Dios en ella y en toda la humanidad. Ahora veremos los comentarios que hacen algunos de los recientes pontífices, en la que María celebra la obra admirable de Dios en ella y en toda la humanidad, decía. Se refiere a la historia de la salvación globalmente considerada, antes, durante, pasada, presente y futura, pero de una manera unitaria. O sea, cómo actúa Dios ante el pueblo escogido, ya cuando viene Cristo, y a continuación, cómo se proyecta la salvación de Cristo en el futuro. Este canto de María ha sido muy comentado, como podréis comprender, muy expuesto, muy comentado por multitud de padres, santos padres, de doctores a lo largo de la historia. Quizá yo me voy a fijar, de manera particular, un poco al final de los comentarios que voy aquí a manifestar o a expresar, en un comentario de San Ambrosio de Milán, en el comentario que hace al Evangelio de San Lucas. Hace un comentario sobre el Magnificat, precioso, pero lo vamos a reservar para el último momento, porque quería yo, digamos, transmitiros aquí los comentarios que hacen del Magnificat San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Tienen unos comentarios impresionantes. Se podían escoger muchos otros también, pero, en fin, yo me he fijado en estos quizá también por la proximidad y porque nos tenemos más a cuore, como se podría decir. Es decir, ambas fuentes, tanto de Juan Pablo II como de Benito XVI, tienen un rico contenido y además son muy recomendables para rezar, para hacer oración con el canto del Magnificat. Veámoslo brevemente. San Juan Pablo II destaca cómo este canto expresa la experiencia personal del rostro de Dios. Es decir, nos remite al alma contemplativa de María que recibe los dones de Dios con sencillez, madurándolos en su oración íntima. Habla de su experiencia personal de la obra de Dios en ella y, al mismo tiempo, de la actuación salvífica de Dios en la historia de la salvación. Contempla la historia de la salvación a partir de su experiencia personal, que lleva a una comprensión nueva, más profunda, de la acción de Dios en el tiempo. Y esta comprensión se vierte en el canto del Magnificat. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Afirmación, comenta Juan Pablo II, es decir, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, dice, afirmación no exenta de cierta audacia. Es como un preanuncio, casi como una profecía, dice, comenta Juan Pablo II, de la futura veneración del pueblo cristiano en relación a su persona y a su vida. Y es un comentario interesante, sin duda. Es decir, que la Virgen, que es toda sencillez, toda humildad, reconoce los dones de Dios en ella y dice, bueno, es decir, como diciendo, bueno, yo soy un instrumento, pero he sido escogida con este don y en lo que se ha realizado en mi vida y en lo que a través de mí se ha realizado, será algo que todos los fieles cristianos reconocerán a lo largo del tiempo, en toda la historia, no solo en un momento dado. Bien, eso por un lado. Y por otra parte, el segundo gran comentario que hace Juan Pablo II se refiere al tema de la opción preferencial por los pobres. Es importante el comentario que hace respecto a este aspecto del Magnífica y su importancia especial en los tiempos actuales, en los cuales la Iglesia debe asumir este aspecto concreto de la vida cristiana y de la entrega de la vida cristiana en los tiempos actuales. Comenta San Juan Pablo II. Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el Magnífica de María. El dios de la alianza, cantado por la Virgen de Nazaret en la elevación de su espíritu, es a la vez el que derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los coma de bienes y a los ricos los espide vacíos. Dispersa a los soberbios y conserva su misericordia para los que le temen. Comenta el Papa. María está profundamente impregnada del espíritu de los pobres de Yahvé, que es la oración de los salmos, la que esperaban la salvación de Dios. Y al final resume, o concluye, mejor dicho, la Iglesia, acudiendo al corazón de María, a la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magnífica, renueva cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantado en el Magnífica se encuentra luego expresado en las palabras y en las obras de Jesús. Este, pienso yo, esto último que acabo de leer, quizá es el nervio fundamental, la conclusión fundamental que saca Juan Pablo II de este amor preferencial por los pobres expresado en el Magnífica. Es decir, no se puede separar la verdad de Dios que salva de la manifestación de su amor preferencial. por los pobres. Dios salva y especialmente se fija en los pobres y nos llama a formar parte de esos pobres de Yahvé, por los cuales Dios se fija especialmente y se vuelca especialmente en su gracia. Bien, esto Juan Pablo II. ¿Qué dice Benedicto XVI al respecto? Pues hace una profunda exposición complementaria al anterior. Él afirma primero, es un canto, dice Benedicto XVI, es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los anahuín bíblicos, es decir, de los fieles que se reconocían pobres no sólo por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del poder, sino también por la profunda humildad de su corazón, rechazando la tentación del orgullo abierto a la irrupción, abiertos a la irrupción de la gracia divina salvadora en ellos. En efecto, todo el Magnífica está marcado por esta humildad, en griego tapeneiosis, que indica una situación de humildad y de pobreza concretos. Y señala como dos momentos dentro del Magnífica, como dos momentos concretos. Él los llama movimientos tomando un poco el argot musical, es decir, que es como un canto que tiene dos movimientos musicales. El primero es, dice Benedicto XVI, como una voz solista que se eleva al cielo, es un testimonio personal. Su Salvador ha hecho obras grandes en ella, el alma de esta oración es la celebración de la gracia divina, cuyos elementos son la alabanza, la acción de gracias y la alegría. Por tanto, un testimonio personal de lo que Dios ha hecho en ella. Pero hay un segundo movimiento. El segundo movimiento indica que no es un canto solitario, intimista, dice Benedicto XVI. María es consciente de que desempeña una misión a favor de toda la humanidad. Se hace portavoz de todas las criaturas redimidas, es decir, su historia personal se inserta en la historia de la salvación. La voz de María se une a la de la comunidad de los fieles que celebran la elección de Dios. Por tanto, como veis, hay un aspecto, digamos, más personal y un aspecto más en relación al resto de la comunidad de los cristianos. Y el canto, al final, acaba comentando Benedicto XVI en relación al texto que voy a leer de San Ambrosio, el canto señala también siete acciones que el Señor realiza de modo permanente en la historia. Acciones que expresan el estilo que inspira la acción del Señor. Se pone de parte de los últimos, de parte de los predilectos de Dios. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, derriba de los tronos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los coma de bienes, etc. Su proyecto, comenta el Papa, su proyecto a menudo está oculto. El proyecto de Dios, cuando expresa estas, expresado en estos versos es magnífica, su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que triunfan los soberbios, los poderosos, los ricos. Con todo, está previsto que su fuerza se revele al final, para mostrar quiénes son los verdaderos predilectos de Dios, los que le temen, fieles a su palabra, los humildes, los que tienen hambre, etc. Es decir, la comunidad del pueblo de Dios, que como María, está formada por los que son pobres y puros y sencillos de corazón. Se trata del pequeño rebaño, invitado a no temer, porque al Padre le ha complejido darle su reino. Y finalmente hace esta alusión al texto, al comentario de San Ambrosio a San Lucas, al texto del Magnífico. El texto de San Ambrosio es el siguiente. Cada uno, dice, cada uno debe tener el alma de María, para proclamar las grandezas del Señor. Es decir, que este canto humilde, este canto que reconoce la grandeza del Señor en la acción salvadora, es algo que tenemos que tener todos. Cada uno debe tener el alma de María, para proclamar la grandeza del Señor, digamos, a pequeña escala, en su vida personal y alrededor suyo. Cada uno debe tener el Espíritu de María, para alegrarse en Dios. Aunque, según la carne, sólo hay en la Madre de Cristo, según la fe, todas las almas engrendan a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de Dios. El alma de María proclama la grandeza del Señor, y su espíritu se alegra en Dios, porque, consagrada con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo, adora con devoto afecto a un solo Dios, del que todo proviene. Y comenta Benedicto XVI. Así, el santo doctor, interpretando las palabras de la Virgen misma, nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y en nuestra vida. No sólo debemos llevarlo en nuestro corazón, también debemos llevarlo al mundo, de forma que también nosotros podamos engendrar a Cristo para nuestros tiempos. Pidamos al Señor que nos ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María, y a llevar de nuevo a Cristo a nuestro mundo. Estamos hablando de la espiritualidad de María, bueno, pues, alabar al Señor como lo alabó María, con el alma de María, de manera que nos situemos en este plano de reconocimiento humilde, de entrega humilde, de pureza de corazón, de no sentirnos, digamos, poderosos, soberbios, ricos, etc., como en el Magnificat se expresa de los que no son aceptos a Dios. Bien, ¿qué propósitos podemos sacar del Magnificat? Siendo resumidos, porque, ya digo, se podía comentar muchas cosas más, pero se podían sacar tres propósitos concretos de esta breve consideración del Magnificat. En primer lugar, tener en nosotros, como acabamos de ver, tener en nosotros el alma de María para alabar a Dios con espíritu de humildad y de pobreza interior, como ella hizo. Es decir, llevar a Cristo en nuestro corazón con humildad, primer propósito. Segundo propósito, engendrar a Cristo para nuestro tiempo, es decir, llevar a Cristo al mundo. Segundo, ella proyecta su humildad en la acción salvadora que Dios ha realizado en ella hacia todo el mundo, porque Dios lo que quiere es salvar a toda la humanidad. Y tercer propósito, el amor preferencial por los pobres en la Iglesia y en cada cristiano. De tal manera que esa humildad que se refleja en el Magnificat, se refleja también en que hay un amor especial hacia los pobres, en espíritu y en la realidad también, porque Dios son sus preferidos, por así decir. Por tanto, tenemos que entrar en ese y respetar también, como hace el Señor, a esas personas que están en situaciones, digamos, extremas o límites. Bien, cuarto punto, pasando ya adelante, fundamentos de la espiritualidad mariana. Evidentemente, todo lo que digamos de la Virgen tiene como fundamento la maternidad divina. O sea, los dones de Dios hacia la Virgen, etcétera, son preparación del instrumento que ha elegido para ser la madre del Mesías, de Jesús. Y esto en la Mariología se ve por extenso. Pero aquí, y por tanto no vamos a explicar aquí, pues, digamos, conceptos o teorías mariológicas para ver cómo la maternidad de la Virgen, digamos, es el fundamento de todos los privilegios que la Virgen recibe. Si yo me quería centrarme solamente en un aspecto, es decir, la maternidad de la Virgen respecto de la Iglesia, de la Iglesia. Y especialmente en relación al denominado Testamento de la Cruz. Porque esto es fundamental para hablar de la espiritualidad mariana. Porque es la maternidad de la Virgen respecto de los fieles cristianos que Cristo expresó desde la Cruz. Junto a la Cruz de Jesús estaba María, es el texto maravilloso, y la hermana de su madre, María de Clofás, etcétera. Jesús, viendo a su madre, junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Bien, pues este maravilloso texto evangélico muestra una nueva relación íntima entre María y los cristianos. Se trata de una relación biunívoca, de doble sentido, es decir, de la maternidad de María respecto de nosotros, y de la afiliación de nosotros, los cristianos, respecto de María. Y todo ello por voluntad expresa de Cristo. O sea, que Cristo en el momento cumbre de su pasión, de su sacrificio redentor, nos la da como madre, y nos dice a nosotros que la acojamos como hijos. Claro, esto, para hablar de la espiritualidad de María en la vida del cristiano, es fundamental. Partir de la maternidad divina respecto de nosotros, es decir, es nuestra madre, porque Cristo nos ha dado como madre. Y ella quiere comportarse como madre, y nosotros debemos responder con esa actitud mariana fundamental de fondo, que es imitar a María, seguir su ejemplo, acudir a su intercesión. Porque Cristo ha querido que en la economía de la salvación, en la economía de la santificación cristiana, aparezca María de una manera especial. No tenemos derecho a rechazar a María porque es voluntad de Cristo, que esté presente en la obra santificadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora veremos un poco después, si nos da tiempo, casi no vamos a tener mucho tiempo, pero en fin, esas dificultades que a veces se ponen por algunos sectores de nuestros hermanos protestantes, etc., y algunos teólogos también, que afirman a veces, bueno, el culto a María, digamos la espiritualidad mariana, parece como que desvía un poco la atención del cristocentrismo, que es propio de la espiritualidad cristiana, y entonces parece que es una espiritualidad paralela, que solapa de algún modo la espiritualidad eclesial, trinitaria, sacramental, eucarística, como si fuera una cosa un poco que ensombrece lo otro. Claro, esto es un planteamiento que yo creo que no es correcto, aparte de que lo afirma también el Vaticano II en diversos textos. ¿Por qué? Pues porque no solo no es una dificultad, sino que la espiritualidad mariana nos ayuda a vivir mejor nuestro seguimiento de Cristo, porque el mismo Cristo no lo indicó así. Juan Pablo II habla de esta espiritualidad mariana de una manera muy bonita. Dice, por ejemplo, En la economía de la gracia, actuada bajo la acción del Espíritu Santo, se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y el nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María, María en Nazaret y María en el Cenáculo de Jerusalén. En ambos casos, esta presencia discreta, pero esencial, indica el camino del nacimiento del Espíritu en la Iglesia. Así, la que está presente en el misterio de Cristo como madre, se hace, por voluntad de su hijo, presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia materna, como indican las palabras pronunciadas en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Por tanto, son dos elementos sustanciales a la hora de hablar de la espiritualidad mariana en la vida cristiana. Uno, la mediación e intercesión de María, de la Virgen, como madre de los cristianos, ella y a tu hijo. Y dos, la piedad y la devoción de los cristianos como hijos de María, su madre. Ahí tienes a tu madre. Que nos lleva a amarla, a imitarla, como la primera discípula de Cristo. O sea, que María es madre nuestra, por un lado, y ella ejerce esa maternidad. Y la respuesta del cristiano es sentirla, aceptarla como madre y tener una respuesta filial. Somos hijos suyos. Ella es madre, nosotros somos hijos. Y hemos de comportarnos, por lo tanto, como buenos hijos suyos. Lo cual lleva a una serie de consecuencias, que vamos a decir brevemente a continuación. Quinto punto, actitudes marianas fundamentales. El paso de la espiritualidad de María, que hemos visto en el Magnificat, en su figura evangélica, etc., a la espiritualidad mariana, parece muy lógico. La vida espiritual de la Virgen es la síntesis y el ideal de la vida espiritual de todo cristiano. Y, por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir la actitud espiritual de María. Es decir, reproducir con docilidad el designio divino que ella tuvo. Podríamos analizar estas actitudes fundamentales que caracterizan la dimensión mariana de la vida espiritual del cristiano en tres puntos. Contemplación del misterio de María, imitación de María y comunión con María. Estos tres puntos voy a decir una cosa breve sobre cada uno de ellos, aunque, digamos, es una explanación, un desarrollo que podría llevar a unas consideraciones mucho más amplias para ver la espiritualidad de María por qué camino va. En primer lugar, digo, el camino de la contemplación del misterio de María. El cristiano debe contemplar, a partir de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, la vida espiritual de María, que iluminará nuestro camino de fe. Se trata de meditar sosegadamente su vida para tenerla en la memoria. Es una tarea de oración perseverante, para conocerla más y mejor, de manera que su vida nos enseñe a nosotros cómo seguir a Cristo, contemplar el misterio de María, conocerla a fondo. En primer lugar. En segundo lugar, imitarla, imitación. Si María es la primera discípula de Cristo, la mejor discípula de Cristo, todo creyente está llamado a imitarla. Y además, por ese testamento de la cruz que acabamos de citar, estamos llamados a imitarla, y para imitarla hay que recorrer con ella los caminos de su espiritualidad, que, por ejemplo, lo sintetiza Pablo VI muy bien. Dice Pablo VI en una exhortación apostólica llamada Signum Magnum. No se agota el patrocinio ante el Hijo, la cooperación de la Madre, de la Iglesia, al desarrollo de la vida divina en las almas. Ella ejerce sobre los hombres redimidos otro influjo, el del ejemplo. Un influjo real, importantísimo. Según la conocida máxima, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. La suavidad y el encanto, dimanantes de las exentas virtudes de la Inmaculada Madre de Dios, atraen de modo irresistible los ánimos a la imitación del divino modelo Jesucristo, de quien ella ha sido siempre la más fiel imagen. Bien, esto es imitación. Y en tercer lugar, comunión con María. Significa establecer una relación filial con ella, porque es nuestra madre en la vida de la gracia. Y esto implica que el cristiano debe dirigirse a la Virgen, no como una persona del pasado, sino como una persona glorificada y presente junto a Cristo, y por ello cercana a cada uno de nosotros. Y eso para experimentar personalmente su amor materno. Y ahí está la devoción de los santos, de ver siempre a María, junto al Sagrario, junto a Jesús, y también junto a nuestro camino en la peregrinación terrena. Claro, la posibilidad de establecer esta relación filial con la Virgen se basa en acoger a María, como Juan, al pie de la cruz, para entrar en el ámbito de su mediación materna, como debe ser, o como debe hacer, mejor dicho, todo discípulo de Cristo. Dice Juan Pablo II. Además, se puede añadir estas mismas palabras, ahí tienes a tu hijo, aquí está indicando el Evangelio el motivo de la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo. No sólo de Juan, que en aquel instante se encontraba a los pies de la cruz, en compañía de su madre, sino de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano. El Redentor confía a su madre al discípulo y al mismo tiempo se la da como madre. La maternidad de María se convierte en una herencia del hombre, en un don, un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre, a cada cristiano. El Redentor confía María a Juan en la medida en que confía Juan a María. O sea que en Juan estamos representados todos. Por lo tanto, cuando dice, he ahí a tu madre, nos lo dice a cada uno de nosotros. Discípulo de Cristo, fulano, mengano, sutano, mengana, quien sea, he ahí a tu madre. María es mi madre. Por tanto, una persona cercana, una persona presente, no una persona que ha pasado, que está en el pasado y que no ejerce ninguna influencia, sino que es nuestra madre actualmente, en la vida de la gracia. Esta comunión permite a María plasmar en cada uno de nosotros los sentimientos de Cristo. Su acción materna moldea el alma de sus hijos según la imagen de Cristo. Bien, y en sexto lugar, el culto a la Santísima Virgen. Claro, esto, la espiritualidad mariana no se limita al culto. Es mucho más amplia, como estamos viendo, por el ejemplo, por una serie de elementos. Pero, sin duda alguna, la espiritualidad mariana se expresa también a través de una serie de canales de culto a la Virgen. Un culto que es un culto subordinado, evidentemente, al culto de adoración que tenemos a Cristo y a la Trinidad Beatísima. Pero es un culto que también ha sido querido por Dios y que la Iglesia reconoce. La Iglesia siempre ha honrado a la Santísima Virgen con un culto especial. El Vaticano II afirma, para que no haya confusiones, María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada en la Iglesia con un culto especial. Pero, añade, A pesar de ser enteramente singular, este culto a María se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Y no solo no lo entorpece, sino que lo favorece eficazmente. A través de la Virgen amamos más a Cristo. Damos un culto más profundo y más entregado y más sincero y más genuino a la Trinidad Beatísima que es nuestro fin, a través de Cristo. Por tanto, la centralidad de Cristo en la espiritualidad cristiana es clara y no está ensombrecida ni obstaculizada en absoluto por la devoción a la Virgen. En la misma línea, el Vaticano II añade, Anima el concilio a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y los ejercicios de piedad mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos. Por tanto, la devoción mariana, encauzada por la liturgia y por la piedad, nunca pasa de moda, nunca. Es más, es siempre actual y siempre viva y ayuda siempre. Lo que ocurre es que se pueden añadir, en los tiempos en que van evolucionando, nuevas devociones, nuevos actos de piedad. Es decir, hay que dar un margen ahí a la inventiva, a la originalidad, pero sin prescindir por los medios y las devociones que siempre han estado en la Iglesia y que se han demostrado eficaces de una manera súper clara y que el magisterio recomienda. Recomienda, o sea, que la vida del magisterio también es un punto que hay que seguir. Bien, entonces hay como dos cosas, el culto a la Santísima Virgen, la liturgia, o sea, el culto litúrgico a la Virgen, y luego la piedad mariana. El primer punto es el más importante, pienso yo, es decir, el culto a la Virgen en la liturgia. Es decir, las expresiones del culto mariano se deben poner, en primer lugar, en la liturgia. Pablo VI afirma, al disponernos a tratar del puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto cristiano, debemos dirigir previamente nuestra atención a la sagrada liturgia. Ella, en efecto, además de un rico contenido doctrinal, posee una incomparable eficacia pastoral y un reconocido valor de ejemplo para las otras formas de culto. Es decir, que la Santísima Virgen, según el plan de Dios, e insertada en el misterio de Cristo, ha participado plenamente, íntimamente, en la historia de la salvación, y ha estado presente de una manera especial en los misterios de Cristo. La Iglesia, por tanto, quiere vivir el misterio de Cristo con la Virgen y como la Virgen. La liturgia de la Iglesia expresa con gran riqueza la presencia de la Virgen en el misterio de Cristo, a lo largo del año litúrgico. La Sacrosanctum Concilium del Vaticano II lo expresa con claridad. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo invisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma ansía y espera ser, la Iglesia. La revisión del calendario litúrgico reciente ha permitido incluir de manera más orgánica la memoria de la Madre de Dios dentro del círculo anual de los misterios de su Hijo. Además, en el contexto de la celebración eucarística, hay que señalar en las distintas plegarias eucarísticas del misal, contienen un recuerdo significativo de la Virgen, de la Santísima Virgen. Así podemos recordar, en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Nuestro Dios y Señor, canon romano, canon, plegaria eucarística I. O también, en la siguiente plegaria eucarística, que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, María la Virgen, etc. Bien, eso por un lado. Y por último, señalar que el culto mariano se ha enriquecido notablemente en los últimos tiempos con la publicación de la Colexio Misarum de Beata María Virgine. Es decir, que se ofrecen gran cantidad de formularios distintos y completos, antífonas, oraciones, lecturas, salmos, prefacios, para celebrar litúrgicamente la memoria de la Virgen. Por lo tanto, digamos, litúrgicamente, la Iglesia, en los tiempos actuales, esto lo ha cuidado mucho y debemos darle una gran importancia. Bien, este es el culto litúrgico. Luego están las prácticas de piedad mariana. Aquí no voy a insistir mucho porque ya se nos acaba el tiempo y es algo muy conocido. Es decir, sobre todo los papas insisten especialmente en el Santo Rosario, el Ángelus del Santo Rosario, pues hay una exhortación apostólica enteramente dedicada al Santo Rosario de Juan Pablo II, Rosario en Virgines María, que él publicó con ocasión del Año Mariano, del Año del Rosario, en donde explica muy pormenorizadamente, digamos, los contenidos, las riquezas, la utilidad del Rosario, que en definitiva él insiste que el Rosario es, tiene un carácter contemplativo, es como una especie de compendio de todo el Evangelio. No son las oraciones vocales fundamentales, el Padre Nuestro, la Ave María, la Gloria, que tienen un valor increíble, un valor evidente, sino que el Santo Rosario es una contemplación de todos los misterios de la vida de Cristo que se ponen como para contemplar y meditar y luego se acompañan de una oración vocal. Pero claro, si rezáramos la oración vocal sin contemplar los misterios que se consideran, eso no sería el Rosario. El Rosario es la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, en definitiva. Bien, luego yo quería simplemente añadir, hablando de la piedad mariana, porque el Rosario, el Ángel, etcétera, es algo que todos conocemos y admiramos y practicamos, se ponen otros modos prácticos, digamos, en un segundo orden, por ejemplo, hacer presente a la Virgen, nuestra Madre, en la vida ordinaria, a través del uso de ejaculatorias marianas, tener presencia de la Virgen. Es decir, podemos acudir a ella con la palabra Madre, con advocaciones de las letanías del Rosario, auxilio de los cristianos, auxilio en refugio de los pecadores, nuestra alegría, nuestra esperanza, reina de la familia, podemos acudir a ella con ejaculatorias, con relaciones breves, que en un momento dado la mente se dirige a la Virgen expresada en estas fórmulas. O también, me parece igualmente interesante, el sentido que tienen las imágenes de la Virgen, en cuadros o imágenes, digamos, de culto, imágenes de bulto redondo, que representan pictóricamente, en fotografías también, de nuevo que los enamorados llevan una foto de su mujer o de su novia en la cartera, bueno, pienso que todos nosotros podemos llevar una foto de la Virgen también, de la que tengamos devoción, de la Madre de Deo, de la Virgen del Pilar, de la Virgen de Fátima, etcétera, y yo hace poco, por decir algo, que en fin, no quiero personalizar, pero hasta hace poco tenía en el móvil, tenía en la pantalla estable, pues tenía un fondo insulso, y no, he puesto una foto de la Virgen muy bonita, de tal manera que cuando abro el móvil, ahí está la Virgen, y me acuerdo de ella. Bien, pienso que puede ser una práctica de cada uno a lo que quiera, pero me parece que es interesante, si somos hijos de María y no somos de comportar como buenos hijos, recordarla, tenerla presente, pedirle ayuda continuamente. Bien, y acabo con este último tramo de la conferencia, que es los nuevos desarrollos de la espiritualidad mariana. Punto uno. Espiritualidad mariana y ecumenismo. Este es un rasgo, digamos, reciente, original, diría yo, tampoco la espiritualidad mariana ha sido relacionada con el ecumenismo de una manera frecuente, pero esto yo lo he encontrado en Juan Pablo II, en uno de sus documentos, y os voy a leer el texto suyo, porque casi no requiere ningún comentario. Bueno, primero dice él, en la Redentoris Mater, el camino de la Iglesia, de modo especial en nuestra época, está marcado por el signo del ecumenismo. Los cristianos buscan las vías para construir la unidad. Lo dice esto en el contexto de la Virgen, y añade, es un buen auspicio, hablando en este caso de las iglesias orientales, es un buen auspicio que estas iglesias y las comunidades eclesiales y las comunidades eclesiales concuerden con la Iglesia católica en puntos fundamentales de la fe cristiana, incluso en lo concerniente a la Virgen María. En efecto, está hablando de los ortodoxos en concreto, en efecto, la reconocen como madre del Señor, y consideran que esto forma parte de nuestra fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Estas comunidades miran a María, que a los pies de la cruz acoge como hijo suyo al discípulo amado, al cual, a su vez, la recibe como madre. Y aquí viene la conclusión, después de estas consideraciones, dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿Por qué, pues, no mirar hacia ella todos juntos, como a nuestra madre común, que reza por la unidad de la familia de Dios y que precede a todos al frente del largo séquito de los testigos de la fe en el único Señor, el Hijo de Dios concebido en su seno virginal por obra del Espíritu Santo? Tanta riqueza de alabanzas acumulada por las diversas manifestaciones de la gran tradición de la Iglesia podría ayudarnos a que ésta, la Iglesia, vuelva a respirar plenamente con sus dos pulmones, Oriente y Occidente. Y sí, esto es una frase muy conocida de Juan Pablo II, pero lo pone en relación con la Virgen, que es madre común, y que todos reconocemos como madre. ¿Por qué no le rezamos a ella para que se logre un mayor acercamiento hasta llegar a una plena unidad? Incluso alude, porque él está hablando sobre todo del Oriente, en donde esto tiene un fundamento y una exposición muy clara, pero al final también alude a Occidente, aunque ahí tiene un engarce menos claro, menos vivo, digamos, o menos actual. Sería una ayuda valiosa, este acudir a la maternidad de la Virgen, madre de la Iglesia, sería una ayuda valiosa para hacer progresar también el diálogo actual entre la Iglesia católica y las iglesias y comunidades eclesiales de Occidente. Sería también para la Iglesia un camino, la vía de cantar y vivir de manera más perfecta, su magnífica, reconociendo la acción de Dios salvadora en las almas y en la Iglesia. Bien, por tanto, concluyendo, es decir, forma parte de la espiritualidad mariana el acudir a la intercesión de la madre común para cumplir la voluntad de Cristo respecto de su Iglesia, que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. O sea que si queremos tener una espiritualidad mariana completa, hemos de tener una espiritualidad mariana ecuménica, en el sentido de que la Virgen sea la madre común a la cual acudamos para lograr cumplir la voluntad de Cristo, que es la unidad, la unidad en la Iglesia. Bien, y por último, espiritualidad mariana y espiritualidad femenina. Ese también es un aspecto original, muy actual, por supuesto, pero quizá poco explicitado, diría yo. Digamos, de una manera implícita, algo que lo consideramos todos como algo presente en la Iglesia. Pero también Juan Pablo II lo explicita y hace unas observaciones que me parecen muy interesantes. O sea, habla de la dimensión femenina de la espiritualidad mariana, respondiendo así a estos anhelos actuales de subrayar más el carácter femenino de la espiritualidad que la Virgen nos transmite. Esta dimensión mariana en la vida cristiana adquiere un acento peculiar respecto a la mujer y a su condición. En efecto, la feminidad tiene una relación singular con la madre del Redentor, tema que podremos profundizar en otro lugar. Aquí solo deseo poner de relieve que la figura de María de Nazaret proyecta una luz sobre la mujer en cuanto tal, por el mismo hecho de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación de su hijo, se ha entregado al ministerio libre y activo de una mujer. Y concluye. Por lo tanto, se puede afirmar que la mujer, al mirar a María, encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su feminidad y para llevar a cabo su verdadera promoción. A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano. La oblación total del amor, la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores, la fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Se ve que Juan Pablo II conoce muy bien la psicología femenina y ha tenido una experiencia muy directa de colaboración con el elemento femenino en la Iglesia. Bien, y tenemos todavía unos minutos, me parece, el último punto, tenemos unos minutos, que me parece interesante como un poco como colofón de lo que acabamos de decir hasta aquí, que es decir qué espiritualidad, estamos hablando de la espiritualidad mariana, qué espiritualidad, porque hay una verdadera y una falsa espiritualidad mariana o hablamos de una espiritualidad mariana pacíficamente poseída en donde no hay ninguna equivocación, ningún error, ninguna desviación. Bueno, pues hay que decir que hay un peligro real, existe el peligro real de que se desvirtúe de algún modo y tome formas que no son correctas la espiritualidad mariana. Puede haber una espiritualidad mariana o hipotéticamente mariana que no sea realmente cristiana. Precisamente, una de las tareas de la reflexión mariana durante el Concilio Vaticano II ha sido verificar el grado de corrección de la espiritualidad practicada por el pueblo de Dios. Recordad, todos conocemos la historia del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, hubo ahí, en relación a los esquemas de la Lumen Gentium, hubo una fuerte controversia, por así decir, o diversos planteamientos según los cuales una parte de los padres conciliares querían hacer un tratado, un documento propio, especial, sobre la Virgen, pero la mayoría opinó que no, que la Virgen había que ponerla siempre dentro del misterio de la Iglesia, con lo cual la Virgen está efectivamente muy bien considerada y explicado todo lo que tiene que ver con la Virgen en la Lumen Gentium, en el último capítulo, capítulo 8 de la Lumen Gentium. Se habla de la Iglesia, del misterio de la Iglesia, y de toda una serie de aspectos muy profundos de la reflexión y de la meditación de la Iglesia sobre sí misma, para acabar hablando de la Virgen como madre de la Iglesia. Por lo tanto, la Virgen, unida a la Iglesia, digamos, insertada, sale de ahí, está ayudando en el sentido eclesiológico-cristológico. Bueno, por lo tanto, la reflexión del Concilio Vaticano II ha querido verificar la corrección de la espiritualidad mariana dentro de la Iglesia. Bien, decía antes que algunos protestantes o algunos teólogos a veces han quejado de que esta espiritualidad mariana estaba marcada por un devocionismo inmaduro, sentimental, fruto de ignorancia, de fanatismo. Incluso pensaban, dicen algunos, creo que incorrectamente, que la devoción mariana desvirtuaba un poco la centralidad de Cristo en la vida espiritual, advertían del peligro de convertirla en una espiritualidad paralela a la espiritualidad eclesial, trinitaria, cristocéntrica, decíamos antes. Pero, evidentemente, a tenor de lo visto, hasta aquí, la doctrina católica no alberga ninguna duda acerca de la posibilidad de hablar de una espiritualidad mariana correctamente planteada, de corrección dogmática. De manera que la puesta en cuestión en general de la espiritualidad mariana no es aceptable, está fuera de lugar. Otra cuestión, y es a lo que vamos, es que se puedan producir corruptelas concretas en el modo de vivir o de expresar dicha espiritualidad mariana, en cuyo caso se trataría de una espiritualidad mariana errónea, que no sería propiamente tal y que habría que rectificar, efectivamente. Y esto aparece no solo en este planteamiento que decíamos del Vaticano II, que está ahí un poco ese problema y esa cuestión de purificar y de orientar bien la cuestión, pero el Papa Pablo VI en la Marialis Cultus llamó la atención sobre algunas actitudes cultuales erróneas y anotaba luego que el Concilio Vaticano II había denunciado ya de manera autorizada como dos extremos, sea la exageración de contenidos o de formas que llegan a falsear la doctrina, ilusión a la Virgen, o sea la estrechez de mente que oscurece la figura y la misión de María. Y había anunciado también algunas devociones cultuales inconvenientes, es decir, que hay que evitar los dos extremos, demasiada María o ninguna María, la Virgen en su sitio, unida a Cristo, unida a la Iglesia, hay un culto, hay una devoción, hay una espiritualidad que no hay que, digamos, enfatizar radicalmente porque entonces se oscurece lo que es central, pero tampoco hay que despreciarlo ni hay que soslayarlo o ensombrecer un poco o arrinconar todo lo que tiene que ver con la devoción a la Virgen y con la espiritualidad mariana. Bien, entonces, lo que el Papa dice en la Marialis Cultus habla de algunas devociones cultuales inconvenientes y dos puntos, diría yo, no repito literalmente el texto, pero sí la idea, por ejemplo, la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación a prácticas externas solamente, o sea, poner la devoción mariana solamente en cosas externas, pero que falte el alma, que no surjan del amor, que no surjan de una entrega verdadera al seguimiento de Cristo. Por un lado, el pasajero movimiento del sentimiento que invade todo otro elemento tan ajelo al espíritu del Evangelio que exige obras perseverantes y activas, es decir, el sentimentalismo excesivo, y esto es fácil que a veces se dé, claro, cuando es un sentimentalismo que tiene otros elementos, se compensa, pero claro, si es solamente la devoción muy sentimental y eso queda un poco aislado, pues claro, eso deforma un poco la raíz evangélica que es una entrega perseverante, una entrega, digamos, verdadera, activa, que no se queda solo en un sentimiento, hay un componente sentimental, pero no es el único ni el más importante, bien, y por último, añadiría yo, esto es así, pero no resulta fácil precisar bien los límites concretos de estas manifestaciones que pueden ser un poquito dudosas, ¿es rechazable, pregunto yo, es rechazable absoluto elocuendo esas manifestaciones populares que pueden parecer a veces exageradas o inconvenientes? es rechazable eso, así, sin más, a veces incluso se alude a la incoherencia entre esas devociones y la conducta personal de ciertos devotos, pero añado yo, por lo menos es mi opinión, hay que señalar que para algunos ese es el único enlace con su fe cristiana y puede presuponer, y se puede presuponer que la madre, María, acabará por reconducirles a su hijo, o sea, que el enganche materno de María, aunque a veces tenga deficiencias o esté un poco descentrado, siempre es un agarre, un agarre para con Dios, porque la Virgen nos protege, nos ayude y al final nos hace ver que ella tiene en sus brazos a su hijo y que ella es una portadora de su hijo y por lo tanto el devoto a la Virgen, el que tiene la devoción a la Virgen, acaba, aunque esté un poco lejos o un poco frío o tenga pocas manifestaciones prácticas de su vida cristiana, espiritual, acaba por la Virgen yendo a Jesús, yendo a Jesús y esto, por tanto, habría que conducirse con gran cautela a la hora de hacer objeciones a fenómenos de tipo popular que puedan parecer exagerados o demasiado sentimentales porque estas personas casi a veces es el único alimento espiritual que tiene. Me decía un hermano mío que es profesor de teología espiritual en Roma, me decía tú diles, digo, él me lo dijo, dice tú diles que en México algunos dicen, hay un dicho mexicano que dice en México no todos son cristianos pero todos son guadalupanos, haciendo una poría, claro, es decir, no es que no sean cristianos, son cristianos pero no practicantes, pero todos son guadalupas, es decir, la Virgen de Guadalupe que no se la toquen, pero la Virgen de Guadalupe les lleva a Jesús y les remueve por dentro para darse cuenta de que oye, que la Virgen es madre de Jesús y es nuestra madre y por tanto eso les calienta espiritualmente. Y además esto no lo digo yo, esta cautela que hay que tener, lo dice Juan Pablo II también, lo dicen los papas. La referencia a María a una, no solo a los cristianos comprometidos, sino también a los creyentes de fe sencilla, incluso a los alejados, para los cuales a menudo constituye tal vez el único vínculo con la vida eclesial y cristiana. O sea, que la Virgen nos une, María, que es nuestra madre, une a todos, los de fe sencilla, pero también incluso a los alejados, nos une con ellos y ellos a nosotros. Porque esos alejados, si no tuvieran ninguna fe ni tuvieran ninguna visión trascendente de la vida, no querrían a la Virgen. Ahí hay una especie de gancho, de engarce, que es algo que impide que se suelten absolutamente a una vida, digamos, atea o una vida de ninguna práctica, de ninguna fe. Queda un reducto, queda un pozo. Ese pozo es el amor a la Virgen que enciende con su soplo maternal, enciende en lumbre viva esas brasas que quedan ahí en el rescoldo de esas personas. Y yo no añadiría nada más porque me he pasado ya de tiempo y además son demasiadas cosas. Pero, en fin, es lo que he podido aportar. Y nada más. Gracias a don Juan por esta conferencia a ratos, reflexión a ratos y meditación. Y todo bien articulado, pues, indudablemente, hemos concluido muy dignamente este mes de mayo, mes de María, en la fiesta de la visitación de María a Santa Isabel. Hoy, como es ya la última conferencia de don Sebastián Alós, en los últimos diez minutos, pues, que despedirá el curso. Entonces, el tiempo que queda, pues, hay tiempo para una pregunta. Y si es muy larga, para media. Para media. Alberto, Alberto está ahí. Alberto está ahí. Es una idea cristiana y común apoyada por los papas. Es el sentido común. No hay que rechazar nada de lo que lleve a Cristo, no hay que rechazar nada, aunque sea imperfecto, porque está en esa línea. Sí, yo he conocido a gente, pues, así, en esa talla, ¿no? La Virgen, la Virgen y punto. Pero no, después queda el enganche que cuando llega el momento ya definitivo, sí que está la Virgen ahí, sí que los acoge y los abraza y los pasa por un agujero hacia arriba. Muy bien, un agujero potente y un agujero... Sí, sí, también. por el agujero del cielo. Sí, una cuestión. En los textos de la Teología de la Liberación, en algunos textos, hacen referencia el amparo que les da el Magnificat, hablando de la gran oración reivindicativa. Yo creo que, yo a esto le doy una doble lectura. La primera es que me parece muy bien que los teólogos de la Liberación busquen también el amparo de María. pero lo segundo es, y yendo a lo concreto, ¿no es esto una posible manipulación de un texto que de lo que habla de verdad de la justicia de Dios, de la justicia universal? A mi modo de ver. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, los teólogos de la Liberación, o los principales teólogos de la Liberación, utilizan mucho el Magnificat para apoyar sus teorías. Pero también, y esto no lo he recogido, la verdad es que es un fallo mío, porque Benito XVI, cuando era cardenal Ratzinger y perfecto de la congregación, en los dos magníficos documentos que hizo la congregación Libertatis Nuncius y Libertatis Consciencia, saliendo al paso y explicando y reconociendo lo que había de positivo en esos planteamientos, pero también señalando los defectos, hace un comentario del Magnificat en el sentido correcto. Dice, vamos a ver, ¿es verdad? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de correcto? ¿Qué hay de verdad en la interpretación que hacen los teólogos de la Liberación, acudiendo al Magnificat, sobre todo en esas peticiones o en esas expresiones que hacen de los humildes, de los rechazados, de los pobres, etcétera? ¿Qué hay de verdad en esa interpretación que hacen los teólogos? Bueno, pues, efectivamente, hay una serie de injusticias claras, flagrantes, verdaderas, en relación a la gente no solo sociológicamente pobre, especialmente los pobres, pobres sociológicamente hablando, sino también los despreciados, los rechazados, los excluidos, etcétera. Entonces, efectivamente, en el canto del Magnificat se está haciendo una llamada a rectificar el descuido o la exclusión del espíritu cristiano respecto a personas a las que Dios ama especialmente. O sea, que eso hay que reconocerlo. Pero, ya Juan Pablo II orientó correctamente este comentario parcial y habló de la opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente. Para mí, esta frase es lo que rectifica la exageración de la teología de la Iglesia. Es decir, por supuesto, opción preferencial por los pobres. Dios manifiesta una inclinación y una ternura especial con ese chetus sociológico, digamos. pero no únicamente a ellos. O sea, es preferencial pero no exclusiva ni excluyente. Es una opción que hay que tener en primer lugar y que hay que cuidar especialmente pero sin excluir a otros, porque Jesucristo ha venido a salvar a todos. Pobres, menos pobres, ricos, menos ricos, etcétera. Los ricos en tanto en cuanto efectivamente sean humildes. Pero la riqueza no excluye. La riqueza material, por decirlo, hablando de un plan un poco mostrenco, no excluye la salvación. Depende de cómo se use, depende de de la justicia que implique, etcétera. Yo siempre recuerdo cuando se habla de la salvación, de la aplicación de la salvación, de la redención, de los frutos de la redención de Jesucristo a la universalidad de la gente, de los hombres. Y alguien decía cuando se hablaba de los ricos y tal, vamos a ver, Abraham era muy rico, tenía muchos rebaños, tenía grandes posesiones, tuvo una influencia increíble, sin embargo, Abraham fue el padre de los creyentes, creyó en Cristo, creyó en Dios y en el plan sabido de Dios, obedeció a Dios cuando salió de su tierra a Haram y se fue al Quinto Pino, tuvo que padecer muchísimo, pero era rico, es decir, tenía medios, no era un pobre sociológicamente hablando que no tenía nada material, etcétera, no, no, él tenía una serie de medios, vivía de manera normal, pero obedecía a Dios, tenía fe en Dios, ponía sus medios no egoístamente para él, sino para todos, por lo tanto, ricos y pobres son categorías relativas, lo importante es la pobreza de espíritu ante Dios, se tenga mucho, se tenga poco y se utilice bien o se utilice mal, pienso yo, esto es lo que yo respondería, pues una última pregunta y le damos la palabra a don Sebastián. Quería darle las gracias porque comparto plenamente a Jesús por María, me ha encantado las palabras tan sencillas que ha ampliado usted porque creo que es la forma de llegar a todo el mundo, la simplicidad de las cosas nos hace verlas con toda la sencillez del mundo y ojalá el clero valenciano supiera porque tiene algo que muchos pueblos no tienen y es esa devoción a María, a la madre de Dios que no me la toquen, ¿vale? Quiero decir que es algo como a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Me va a permitir don Rafael que ya que hablas de la sencillez y del trato sencillo con la Virgen, os contaré una anécdota para que ya lo diga el va a palabra, una anécdota que me encantó, en una parroquia, en un colegio diocesano de aquí de Valencia, me lo contó el párroco que dirige un poco el colegio y que bueno, ahora en mayo hubo un acto de honrar a la Virgen de los niños, de la primaria o de infantil incluso, de cinco o seis años, entonces los niños iban ahí, tenían un acto para honrar a la Virgen, llevaban flores, etcétera, y un niño de cinco años se lanzó con la siguiente poesía que os voy a leer porque es impresionante, te traigo flores María, ¿verdad que son muy bonitas? Pero me apena pensar que pronto estarán marchitas, ¿dónde hallaría un jardín donde la flor nunca muera? En el jardín de mi alma siendo tú la jardinera, ¿qué tal? En el fondo lo que hemos dicho es para que la Virgen sea nuestra jardinera, en el jardín de nuestra alma, porque ella hace que nuestras flores espirituales, aunque sean pobres, no se marchiten, punto, ya no digo más. Bien, pues damos la palabra a don Sebastián para que clausure este curso de espiritualidad. Nada, es responder a vuestra gratitud expresada expresada por uno de nosotros, la gratitud por todas las conferencias, la gratitud por los que lo han hecho posible a través de los medios, expresar también la gratitud nuestra por todos aquellos que habéis colaborado de alguna manera en que se realicen estas conferencias, por vosotros también, porque desde luego nosotros no tenemos otro objeto que responder a las necesidades que hoy nos plantea precisamente la fe. Ahí en la secuencia de Pentecostés nos hace un canto también tan poético que yo diría que casi es de inspiración divina. ven, Espíritu divino, Padre de los pobres, todo el himno este regoza en el gozo y en la esperanza. Podemos acabar esta jornada con esta acción de gracias y mirando hacia el futuro con esperanza, que no buscamos la conflictividad sino el diálogo, la escucha, a través de la cual puede llegar hasta nosotros la palabra que en María le hizo clamar la gracia para todos, el Magnificat que quiere decir magnífico para nosotros que haya tenido la madre de Dios que anonadarse, rebajarse hasta acoger en su seno algo increíble. Yo creo que el elogio de la acción de gracias de todo el pasado de este curso y que ahora la Comisión está tratando de empezar o ya continuar esa esta etapa nueva un curso nuevo esperamos que igual que hoy quedamos satisfechos y emplazados para para seguir pues que sigamos así recibiendo y dando a nosotros en la pobreza en la humildad en la sencillez porque solo desde eso se entiende hasta la teología de la liberación o las teologías que promueven la fe en lo más esencial me ha impresionado también la dimensión ecuménica que hoy esta tarde nos ha descubierto el ponente que no es nada fácil que no es nada fácil porque la economía de la salvación empieza por la transformación de uno mismo y la entrega a aquel que tiene un proyecto sobre nosotros y a él no le podemos defraudar ni engañar así que es adiós pero es hasta siempre hasta que nos convoquen Rafa Pura Salvador Alberto y tantos otros que de alguna manera habéis colaborado en hacer lo posible y de eso no tenemos que dar nosotros un gran relieve sino hacerlo con humildad con la humildad de María si hubiera personas humildes este mundo no sería tan perverso si hubiera personas humildes las cosas funcionarían también en la iglesia de otra manera también en la iglesia hace falta una dosis de gran humildad y de saborear yo creo que es el mensaje de hoy de todos los días de todas las jornadas saborear la alegría de creer y nada más bien me comentaba don Juan que nos va a hacer el regalo de tener la conferencia entonces cuando nos la envíe que nosotros la remitiremos por correo electrónico a todos los que han dejado la dirección si alguien no la ha dejado porque es la primera vez o otra vez no y tal o no recibe habitualmente pues ahí en la mesita que da la entrada hay boletines muchas gracias y feliz verano y hasta el año que viene aplausos 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 aplausos